Riva, 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 riva Ponte Aremas con el Mickey Mouse Sube las panas, al cielo, agita el hotel Unamos todo colocado, como hay polega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche J'irai toucher l'horizon, loin de mon faison Quitter la vie, les coups les préjugés qui s'en ramer Danser le Wii qui vont payer, c'est le pas, le style qui te plaît Les cagés, les bananiers, y'a longtemps que j'ai rêvé J'aurai pas pouvoir m'éclater, m'évader Oh, j'ai peur au soleil J'vais cramer, je le sais, m'allonger, c'est une rotée Des cocktails, ah ouais c'est salivé Toute la vie je vais danser le Wii qui vont payer Ponte Aremas con el Mickey Mouse Sube las panas, al cielo, agita el hotel Unamos todo colocado, como hay polega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche Amor no es dadero, solito y la playa Al mar a mi quien me encuentra su batalla Me dicen que el tiempo no para por nada Que bella esta vida cuando no esta cara Bien, bien, quien es quien, libera tu mente Y vete siempre al techo, es para que bote tu fecho Oh, el sol tocaré Bailaré, beberé, viviré Sin tener que pensar Que tengo que volver Toda la noche estaré Bailando el Wii qui vont payer Sube las panas, al cielo, agita el hotel Estamos todo colocado, como hay polega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche Rema y rema con el wiki bombe Calor en la arena, los cuerpos se pegan La música se, 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 se Se pira las penas, rema que te remas Si baila la nena, el tema feté De veras no queda problema, ya veras todo saldrá bien Al techo, wiki bombe Bote, arema con el wiki bombe Sube las panas, al cielo, agita el hotel Estamos todo colocado, como hay polega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche Bote, arema con el wiki bombe Sube las panas, al cielo, agita el hotel Estamos todo colocado, como hay polega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche Bote, arema con el wiki bombe